El presidente electo, Luis Lacalle Pou, ha tenido una agenda muy cargada, muy completa. En gran parte del día ha estado allí Nicolás González, en la sede de todos. Buenas tardes, Nico. Hola, ¿cómo te va, Miguel? Buenas tardes para todos. Exactamente, y a esta hora Lacalle Pou está reunido con Luis Alberto Heber, actual senador del Partido Nacional y también senador reelecto para el próximo año. Lo cierto es que Heber es el número uno para poder ocupar el cargo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y es la persona con la cual Lacalle Pou hoy va a cerrar una nueva jornada, la segunda de muchas reuniones aquí en la sede del sector Todos, en la avenida Boulevard Artías y en la esquina de Chana. Decir también que hoy más temprano estuvo Jorge Larrañaga reunido con Lacalle Pou, que también han estado aquí a su cena Arbeleche, estuvo también Arbelechado hasta hace algunos minutos, pero que también se dieron otras reuniones, el caso por ejemplo del actual intendente de Florida, Carlos Enciso, también de Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti, que vinieron en conjunto y que participaron en conjunto de la reunión con Lacalle Pou y además hasta hace un ratito nada más estuvo reunido con Javier García, con quien vamos a comenzar justamente a escuchar en esta edición central. Javier García tiene el número uno para poder ocupar el cargo en el Ministerio de Defensa. Decir que hoy, en la nota que García brindó a los medios al terminar esta reunión con Lacalle Pou, podríamos decir que escuchamos a un García mucho más futuro ministro de Defensa que actual senador de la República por el Partido Nacional y actuar presidente de la Comisión, precisamente, de Defensa del Senado. ¿Por qué? Bueno, porque García, aunque dijo que no se definió por parte de Lacalle Pou si va a estar en ese cargo, y eso lo va a anunciar el presidente electo en el último balotaje, el último domingo, claramente se refirió a temas que han sido puntuales en el tratamiento parlamentario y que tienen que ver precisamente con las fuerzas armadas. El caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver al patrullaje de militares en la frontera seca, el caso, por ejemplo, de la caja militar, el caso, por ejemplo, también de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de lo que decía García hace algunos minutos. Hace un año y un mes, en octubre del 18, se aprobó por unanimidad una ley que fue iniciativa de varios partidos y que el Poder Ejecutivo también envió, iniciativas del Partido Nacional, del Partido Independiente y del Poder Ejecutivo, y votamos por unanimidad una ley que es para atacar el problema más grave que tiene Uruguay, que es la inseguridad, que permitiría que hoy más de 500 efectivos solo del Ejército, entre 500 y 600 efectivos, salieran a cuidar la quinta parte del territorio nacional, porque 20 kilómetros en el perímetro del país es prácticamente la quinta parte del área, del territorio nacional, y liberaría policías para los centros poblados, y nos permitiría enfrentar narcotráfico, enfrentar contrabando, enfrentar avijeato, más todo lo que significa el patrullaje habitual y la detención, la detención de personas y la prevención del delito. Lamentablemente el gobierno del Frente Amplio no reglamentó la ley por un problema ideológico, la ley está aprobada y requiere reglamentación, así que vaya que es una prioridad, porque si combatir el delito y la violencia es una prioridad, tener el instrumento que unánimemente el Parlamento aprobó, vaya si será urgente reglamentar. Hablaba de que, bueno, no se están manejando nombres, pero por allí se hablaba, por ejemplo, de que una subsecretaría pudiera ser para Cabildo Abierto, ¿existiría la posibilidad de trabajar en conjunto en ese sentido? Pregunta que estaría bueno trasladarse al presidente de la República. Bien, ahí estaba entonces lo que decía Javier García a propósito de temas que son prioridad para la futura cartera de defensa. Por eso decíamos recién, compañeros, que lo escuchamos más en un tono al senador actual de futuro ministro, precisamente, de Defensa Nacional. Jorge Larrañaga es el candidato número uno para poder ocupar el cargo de ministro del Interior. Tal vez a algunos, cuando su nombre comenzó a sonar en las últimas horas, le llamó la atención, tal vez a otros no. Hoy Larrañaga se reunió con Lacayo Pou y en la nota con los medios sobre el mediodía lo que dijo fue que si va a participar del gabinete y no va a estar en el próximo Senado, va a depender de la decisión pura y exclusiva de Luis Lacayo Pou. Yo soy electo senador y los anuncios que se puedan dar se van a hacer seguramente, como lo dije hace un instante, dentro de 7, 8 días, 10 días a lo suyo. ¿Pero le gustaría ocupar la cartera? Es lo que puedo expresar. ¿Le gustaría ocupar algún tipo de cargo dentro del Ejecutivo? ¿Se ve más trabajando en el Parlamento? Mire, no es problema de gustarme o no. Eso, el de arriba, el presidente electo tendrá que determinar la composición del equipo. Bien, Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti, como decíamos, se reunieron en conjunto con Luis Lacayo Pou. Sanguinetti llegó primero, Talvi unos minutos más tarde. Los dos mantuvieron una charla con Asusión Arbeleche previo a reunirse con Lacayo Pou, mientras precisamente el primero terminaba con otra de las reuniones previstas en la jornada de hoy. Luego ingresaron en conjunto, como decíamos, y cuando descendieron hablaron los dos juntos. Pero vamos a compartir la palabra de Ernesto Talvi porque Julio María Sanguinetti va a estar con ustedes en el piso, precisamente, de BTV Noticias. Talvi se refiere a que la posibilidad de formar parte del gabinete de Lacayo Pou, en este caso teniendo el número uno para poder ocupar la Cancillería de la República, va a depender de la decisión del Partido Colorado. Estuvimos hablando de la conformación del gobierno y vamos a seguir, fue la primera conversación, vamos a seguir hablando, es un proceso, así que en eso estamos. ¿Se estableció la cantidad de ministerios por el partido y cuáles serían? Todavía no, tenemos una cifra indicativa, pero en este momento no hay nada todavía grabado a fuego. Se habló de algunas de nuestras preferencias, pero el doctor Lacalle prefiere hacer un anuncio conjunto de todo el gabinete cuando esté todo resuelto, así que nos vamos a abstener de hablar de cosas concretas. ¿La oferta está? Están las cosas arriba de la mesa. ¿Depende del Partido Colorado la posibilidad de que usted vaya al gabinete o se mantenga resuelto? Nosotros somos un partido que funciona muy institucionalmente, así que ninguna decisión hoy yo la puedo tomar personalmente. Vamos a estar allí donde el partido entienda que es el lugar en el que hacemos el mejor aporte al país y a la gestión del gobierno. ¿Robertsil va a presidir el Codicen? Parecería que sí. Bien, nosotros vamos a seguir apostados aquí, Rosario y Miguel, porque como decíamos está Luis Alberto Geber aún reunido con Lacalle Pou y en caso de que culmine la reunión antes de las 21 horas vamos a compartir la palabra del mismo con ustedes. Pero también vamos a repasar la palabra del intendente de Florida, Carlos Enciso, que se reunió también con Lacalle Pou y vamos a hablar de dos temas que se han conocido en la jornada de hoy. ¿Cuándo lo saludaría Daniel Martínez a Lacalle Pou? ¿Y qué pasa con la reunión entre el presidente, el doctor Tabaré Vázquez, y precisamente el candidato nacionalista que ha ganado el ballotage el pasado día domingo? Eso se lo cuento más adelante. ¿Cuándo lo saludaría Daniel Martínez a Lacalle Pou